¡Largaron el premio Kohler! Sale decididamente a hacer la grantera por el lado interior de la pista, el 3, Moscato Pizza. Estira cuerpo de ventaja sobre el 5, Apolón, que va en busca del puntero. La tercera ubicación viene corriendo por dentro del 2, el distante. Más abierto lo viene haciendo el 6, Tiberiano. En la quinta ubicación gana terreno por dentro de uno, Resist Stone. Los competidores van en busca de saber enseñar indicatoria de los 1.600 metros como puntero. El 3, Moscato Pizza enseña el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, Apolón. A la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el 6, Tiberiano. Cuarto por dentro de uno, Resist Stone. Luego se viene desempeñando el 2, el distante. En la sexta ubicación lo viene haciendo por dentro del 4, Che Borracho. Este viene presa yendo al 7, Islandio. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.200 metros. Van a abandonar ya lo puesto. No hay variantes como puntero. El 3, Moscato Pizza enseña el camino. Cuerpos de ventaja sobre el 5, Apolón. A tres largos lo viene haciendo por dentro del 6, Tiberiano. A la cuarta colocación el 1, Resist Stone. Gana ubicaciones abierto el 4, Che Borracho. Por dentro del 12, el distante. Cierra la marcha el 7, Islandio. El mitad de codo por dentro del 3, Moscato Pizza mantiene la verantera. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Apolón. Que le va a apresar lucha al puntero. A cuatro cuerpos, el 6, Tiberiano. A la cuarta ubicación el 1, Resist Stone. Ya están en el tiro. Derecho final. Como puntero, el 3, Moscato Pizza pequeña ventaja sobre el 5, Apolón. A cuatro cuerpos lo viene haciendo por dentro del 6, Tiberiano. Más abierto el 1, Resist Stone. Últimos 400 metros para disco. Hay lucha de la verantera. Cabeza a cabeza por dentro del 3, Moscato Pizza abierto. El 5, Apolón. Que va decididamente en busca del puntero. A cinco cuerpos viene atropellando el 1, Resist Stone. Últimos 200 metros para disco. Continúa la lucha de la vanguardia. Domina el 5, va estirando ventaja sobre el 3. En larga carga el 1, por dentro del 6, desde el fondo del 7. Últimos 50 metros para disco. Vuelve la lucha de la ventaja. Cabeza a cabeza. Abierto se va a imponer el competidor número 7, Islandio. Que pasa de largo. Estira claro ventaja sobre el 5, Apolón. Cerca el 3, Moscato Pizza. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.